Parece una hamburguesa... Aborto de arepa. Sí, sí, parece una hamburguesa de estas del McDonald's. Que tienes la foto de la arepa y luego lo que te dan. Pues ha pasado lo mismo con esto. Venga. ¡Acción! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Hoy estamos en un capítulo de Cocinando con Germán. Hoy vamos a hacer las famosas arepas. Vale, tengo aquí ya todos los ingredientes. Tenemos el maíz. Todos los tipos de queso sin lactosa para María. Tenemos la mejor taza del mundo, que también es de María. No siempre soy borde. Es broma que te jodan. No soy un experto cocinero. Todo el mundo lo sabe. Pero, ¿por qué no? Me lo habéis hecho muchas veces en los comentarios. Así que hoy me voy a atrever a hacer las arepas. No sé si van a salir buenas. Me he visto mil millones de vídeos en YouTube de arepas. Se hace de todos los tipos, con todos los ingredientes. Vamos a hacer las normas. Vale, las simples, las de queso rallado y ya. Vamos allá. Bueno, vamos a abrir la harina pan. Que además creo que es como la típica con la que se hacen las arepas. Espero no manzar esto mucho. Madre mía. No pasa nada, amigos. Eso estaba previsto. A ver, necesitamos dos tazas de harina pan. Yo creo que más o menos así está bien. ¿Por qué no? Lo echamos aquí. Otra taza. Luego va a tocar limpiar y mucho, ¿eh, María? Que lo sepas. Te voy a matar. Ahora necesitamos queso sin lactosa. Queso rallado sin lactosa. A ver, espera. Que tengo que pensar, porque he visto tantos vídeos. Sí, yo creo que vamos a hacer la mezcla ahí a lo loco. Necesito unas tijeras. Y bueno, vamos a empezar a echar. En realidad tenía este abierto, pero he querido abrir otra. Son otras dos tazas de queso rallado. ¿Sabes que lo tienes que tirar dentro, no? Sí. Así queda bien, de queso rallado. Y os van a salir aquí 100 arepas. O sea, creo que estos son cantidades industriales. Yo quería hacer como dos o tres. Vale, segunda taza de queso rallado para dentro. Ahora necesitamos dos tazas de agua. ¿Pero vas a mezclar el agua con el queso y la harina? Sí. Que no, tío. ¿Cómo va a ser así? En realidad creo que hay una equivocación y creo que el queso, creo que el queso hay que echarlo después. Ahora que lo pienso, sí, ¿no? Es que como vas a mezclar agua, harina y queso. Venga, vamos a lo loco. Que salga lo que Dios quiera. A ver, no pasa nada, porque es que el queso luego se va a acabar mojando, ¿sabes? A ver, en realidad ya huele bien, ¿eh? Ya huele más o menos bien. Bien, aquí se hace como un puré, el puré con el que vamos a hacer las arepas, ¿vale? Segunda taza, vamos allá. Si esta taza no arregla las arepas, lo siento María, pero hoy no cenamos. A ver, venga, va, que esta taza va a ser la milagrosa. Creo que primero hay que hacer la masa y luego ya hay que ir a por el queso. Culito sexy de Germán. Una cucharadita de esto. No, pero que eso son tres cucharaditas. Bueno, hagamos un poquito así. A ver, echamos un poquito así la sal. Ya está, ya está. Ya se me está formando la pasta en realidad. Esta es la pasta buena. Yo creo que se me ha quedado bastante bien, ¿eh? Y este bol es como que no es demasiado, no sé, útil. No, pero yo creo que está cogiendo buena consistencia. ¡Joder! Bueno, yo creo que más o menos así esto es lo que es la masa. O sea, no me ha quedado del todo mal y encima lleva queso. O sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Esto se puede probar, Askin? Sí, supongo. Vale, vamos a probar esto. Bueno, no está malo de todo. Es como... Eso sí, tiene bastante sal, ¿eh? Bueno, yo diría que ya hemos acabado la parte de la mezcla y asquerosa. Ahora necesitamos un chorrito de aceite. Se puede hacer también con mantequilla. Es más, creo que las colombianas se hacen con mantequilla. Y... Ahora, ahora, ahora. Ya está. Dos cucharadas de aceite soperas, ¿vale? Para la gente de España. Y un trocito de mantequilla para la gente de Colombia. Yo aquí enseñando a hacer arepas increíbles. Yo creo que más o menos ya lo tenemos. Es que es una bola, ¿eh? Parece una croqueta gigante esto. Parece un puré de patatas enorme. Voy a despejar un poco esto, ¿vale? Y vamos con la segunda parte que ya es freír y todo lo rico. Así que corte. Bueno, amigos, vamos a continuar. Ya tenemos aquí la segunda parte. Tenemos aquí nuestra masa de arepas perfecta. Y ahora vamos a ir con lo que sería, pues, freír las arepas, ¿no? Por lo que he visto, hay que echar un poquito de aceite. Gran así. Y ahora quitarlo un poco con el papel, ¿vale? Pero bueno, quitamos un poco con el papel. Lo dejamos un poco así. Y ya está. Esto lo tiramos. Y ahora viene el paso clave. El paso estrella. Tenemos que hacer las arepas. Así que no sé cuánto se tiene que coger. Voy a coger un trocito. Un poquito lo que sería... Lo que sería como un puño así, ¿no? Un poquito. Le vamos a dar forma de croqueta. Y una vez que tiene forma de croqueta... Mira, 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 mira. Mira qué croquetita. Igual me quedó muy grande. Pero bueno, no pasa nada. He visto arepas enormes. Vamos a aplastar esto un poco con las manos. Un poco así yo creo que ya. O sea, yo sinceramente creo que esto ya tiene forma de lo que sería una arepa. Sí, yo creo que ha quedado bastante bien. Y ahora queda también el paso más peligroso de este vídeo. Que es tirar la arepa a la sartén con fuerza en plan así. Bueno, gente, voy a coger el escudo por si acaso siempre. El escudo de las frituras nunca viene mal. Vale, vamos a tirarlo. No sé si hay que taparlo o no. Creo que no. Vamos a hacer tres arepas o cuatro. Tienes que hacer una arepa enorme. Habré cogido como más o menos el doble que la anterior. Igual esta me queda muy grande. Pero es que he visto que las ricas son las... Las grandes. Las arepas grandes. Mirad qué arepa más grande, por favor. Vamos a aplastar un poco. Es como una hamburguesa en realidad. Es como una hamburguesa colombiana, diría yo. Vale. Esto ya lo tenemos. Sí, sí, sí. Así, así, así. Así, así, así. Esto ya es como, no sé, es enorme. Parece una pizza. Voy a hacer una arepa mini, ¿vale? Una arepa más pequeña. Tenemos la grande, la mediana y ahora la pequeña. Esto lo vamos a dejar así, diría yo. Y ya está. Y al fuego. Bueno, vamos a darle la vuelta. A ver. No, no, no. Está quedando bien, ¿eh? O sea, yo los vídeos que he visto en YouTube estaban así. Mira esto, María. Mira esto. Es increíble. Eso sí, dar la vuelta a este monstruo va a ser un poco difícil, ¿eh? Bueno, vamos a dar la vuelta ya a la arepa monstruo. La arepa gigante. A ver si me sale bien. Bueno, bien, 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 bien. Yo creo que están quedando bastante bien, ¿eh? Y esta, pues debe estar ya casi, casi. Una vez que las abramos, vamos a poner queso, como un queso curado, sin lactosa. Y también tengo queso de cabra. Así que esto lo podemos poner en la arepa monstruo y esta en la arepa baby. Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que al menos esta debe estar casi, casi. Vamos a darle la vuelta a la arepa baby. Bueno, sí. Me ha quedado más o menos bien, diría yo. Me debería hacer una foto así y mandársela a mi madre. A ver cómo sacamos esto. Vale. Esta la vamos a dejar que se enfríe un poquito para luego abrirla y meterle el queso. Bueno, una vez que tenemos ya esto fuera de la sartén, tenemos que como cortar. Uy, es que quema mucho, ¿eh? Tenemos que cortar por aquí. Bueno, hay que abrirlas un poco así, ¿vale? Y meter el queso. En esta vamos a meter queso de cabra. Yo creo que con meter una rodajita va valiendo. Vamos a meter un rulo de queso de cabra. Bueno, no. Yo creo que caben incluso dos. Vamos a meter una segunda parte. Sí, aquí. Y ahora esto lo tendríamos que volver a meter a la sartén. Ya lo tenemos. Bueno, ahora habría que sacar el resto de arepas. A ver, es que esto es un lío, por favor. Pero no agradezco tanto a las arepas. Vale, perdona, ¿eh? Las arepas me roban la atención. Vale, sacamos la arepa baby y sacamos el monstruo. Sí. Esto lo dejamos por aquí. Mientras vamos a ir haciendo nuestra arepa de queso de cabra. Que yo creo que ya casi, casi está. Y ponemos la tapa para que se haga el queso de dentro, ¿vale? Mientras tanto vamos a ir recortando estas arepas. Madre mía. Me estoy cansando, ¿eh? De estar en plan así, así. Vale, damos la vuelta. ¡Hala! Se me ha quemado un poquito. No pasa nada. No pasa nada, amigos. Son cosas que pasan. Se ha quemado un poco la arepa normal. Nos quedan dos. Vale, vamos a abrir un poco la arepa baby. Yo creo que esta la vamos a meter... Vamos a meter este quesito. Así doblado. Lo metemos así. Como si fuera un bocadillo. Lo metemos aquí. Y ya está, amigos. Ponemos la arepa baby ahí. Y ahora tenemos que sacar la otra arepa que se nos está quemando. Madre mía, Willy. Que se nos va. Vale, vale. Esta arepa ya estaría. O sea, esta arepa de aquí es la arepa. La primera arepa de todas. Lleva el queso de cabra ya fundido. Ahora la probaremos. Yo creo que ha acabado bastante bien. O sea, se ve... Se ve rica. Se ve jugosa. Se nos ha quemado un poquito por aquí. Pero bueno, cosas que pasan. Sete ha quemado. Senos. Y mientras tanto tenemos que abrir este monstruo. ¿Vale? Amigos, tenemos que cortar el monstruo. Mira, con abrirlo un poco así y meterle aquí los quesos me vale. Me sirve. Yo creo que a esta la vamos a poner como tres o cuatro. Tres o cuatro lonchas de estas. Te la vamos a cerrar. Por favor, ¿qué es esto? Madre mía. ¿Qué es esto? No sé qué está pasando aquí. Se me está formando una pasta enorme. Vamos a meter un queso aquí a lo loco. En plan, ¿cómo se puede? Lo vamos a tapar un poco así. Y aquí no ha pasado nada. Y esto ya lo vamos a meter aquí en la sartén. Listo. Es que claro, lo normal es hacer arepas de este tamaño. Entonces esta ha quedado perfecta, yo creo. Parece una hamburguesa... Aborto de arepa. Sí, sí, parece una hamburguesa de estas del McDonald's. Que tienes la foto de la arepa y luego lo que te dan. Pues ha pasado lo mismo con esto. ¡Ah, que se nos ven los pollos! ¡No! Vale, gente, ya lo tenemos. Yo creo que ya está. Se está erediendo ya el tieso. Ya ha quedado increíble. Increíble. Solo queda probar este monstruo. Vamos a sacarlo con mucho arte. Pero huelca la sartén, ¿sí, no? Directamente. Lo sacamos y ya está. Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Aquí tenemos nuestras tres arepas. La mediana, el bebé y el monstruo. Cada una con un tipo de queso. Bueno, hay una que comparte, pero no pasa nada. Y ahora solo queda probar. Ya. Bueno, gente, ya lo tenemos aquí las tres arepas. Nos hemos venido al estudio a hacer la probación. Yo creo que María va a probar la arepa baby. Yo quería la de queso de cabra. Ah, vale, vale. Venga, vamos a empezar por la de queso de cabra. A lo loco. Yo creo que esa va a ser la mejor. Va a estar la más rica de todas. El queso de cabra es increíble. No sé si la gente utiliza queso de cabra en las arepas o así una cosa mía. ¿Puedo probar? No. Está muy bueno, pero igual sabe demasiado a queso de cabra. Creo que le he puesto mucho queso de cabra. Bueno, aquí veis cómo nos ha quedado jugosito de queso de cabra. Y lo que es la masa yo creo que me ha quedado perfecta. O sea, me ha quedado muy bien. Ha quedado muy rica la masa. En plan, está como esponjosa, caliente, llena de queso. La de queso de cabra yo le daría un 9 o 10. ¿Y tú, María? Un 10. Un 10. Vamos a ir ahora. Yo me voy a comer esto y María se va a comer esto. Son iguales. O sea, llevan el mismo tipo de queso. Eso sí, yo creo que está quedado un poquito mejor, ¿eh? Eh... Un poquito. Ya. Es que es un monstruo, además. Es que tiene como rugosidades. O sea, tiene como dos pisos. Para ti solita, María. Esto es un 10 de 10. Esto sí que es un 10 de 10, por favor. Esto está súper, súper bueno. María no habla. Está comiendo únicamente. Es más queso como mozzarella. Que la receta oficial es con mozzarella. Pero bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Qué ha pasado? Estaba yo ahí mirando a la zona y pasé en plan de irme a seguir comiendo y todo. Pero bueno, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que me ha salido más o menos bien. Podéis dejar en más recetas aquí colombianas o de otro país para que yo haga. A ver si me sale bien. Yo creo que esto me ha salido bastante bien. ¿Tú qué dices, María? Está muy bueno. Así que lo vamos a dejar por aquí, gente. Podéis dejarme un like. Suscribiros. Dar a la campanita. Podéis unirnos al canal. Podéis hacer lo que queráis. Un saludo a todos. Hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.